Hola, ¿quieres saber el precio del dólar hoy? Pues llegaste al lugar indicado. Esta vez Infomercado te trae la cotización actual del dólar en Argentina. Por políticas de restricción en YouTube no podemos publicar cierto contenido en esta plataforma, pero no te preocupes porque toda la información la encontrarás en la descripción de este video. En este espacio estaremos actualizando constantemente el precio del dólar en Argentina. Gracias por tu tiempo y si esta información te ha sido útil no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.